¡Ole, ole! ¡Ya podemos jugar! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Juego hasta en español! ¡No! ¡No! ¡No está! ¡Mierda! ¡Lo he intentado taparlo con el dedo! ¡Yókoso! Cuidado. Bonito. Voces. Personajes que simplemente no son Splashart, sino que, o sea, no son Sprite. Sino que mueven los labios para hablarte. Podré admitir todo directamente, pero no quiero. ¿Te gustan los videojuegos? Eras un videojugador hikikico. Maravilloso. En el Blazing no me llevan los labios, así es, no lo hacían. Podría ser un objeto poderoso. ¡Elojito! ¡Elojito! ¿De qué hubieras? ¡Ole! ¡No, no! ¡Elojito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! es muy bonito este juego maravilloso vamos allá inicial tutorial, si vamos a probarlo ricos píxeles pero que píxeles lanzabilidades cuando el enfriamiento haya terminado creo que tengo que tapear en el personaje ando desaparecido de la vida en general, pero los quiero y los extraño mucho menor que 3 lo mismo te digo Lucho, que sepas que cada 2x3 bueno, todos los días nos acordamos de ti, mi niño espero que vaya todo genial y espero poder verte por aquí más a menudo pronto de verdad espero que vaya todo genial tío mucha, mucha, mucha gracias por ese tío, en uno quince mesazos de verdad mucha, mucha gracias tío, tiene cd tengo que cambiar de objetivo para que tú digas va a fallarlo todo tío, verdad tío, no se cae así sí, sí sí lucho una vez caso que ni se acordaba de ti qué bobo soy tío espera el mes 31 mucha gracias Mario de verdad mucha, 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 mucha muchas gracias love you so much te quiero muchísimo tío, mucha, mucha, muchas gracias de verdad coma 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 se viene el rol por Megumi no, no voy a hacer el rol lo que salga saldrá y ya está no pasa nada bueno, esto sí que es intro de musiquita sí, esto lo vamos a quitear porque esto es lo que hemos estado viendo mucho rato te voy a guiarte eso es spamear bro paro muchas gracias por ese pedazo de regalo de sub primer regalo de sub en el canal muchas, muchas, muchísimas gracias de verdad muchas, muchas, muchas gracias oye, ¿ya puedo tirar? creo que ganamos muy fuerte además muchas gracias paro de verdad muchas, muchas ojo yo coso este es el subón del tuto mi puta idea de quién es este tío diablo señorita huise mitsurui no era el tocho de la espada dark en ese no me acuerdo gané, gané bueno, tengo entendido que no es la gran cosa tengo entendido que no he tenido mucha suerte personajes de novelas hay novelas no lo sabía ni una megomine bastante feo por su parte pero bueno lo que hay hay personajes originales del juego sí, a ver tienen que hacerlo supongo que estás prácticamente obligado a hacerlo viendo eso yo diría re-roll además es súper fácil en este juego ellos mismos te dan la opción ¿dónde te dan la opción? buenos días rey de los gnomos ¿quién es usted? ¿quién es usted? ¡Dios! a ver, un poco un poco triste un poco triste que esto esté en inglés también te digo regreso al menú perfil borrar cuenta vamos a tirar a ver qué pasa tampoco vamos a ser ansias que tenemos para tirar un par de multis más dentro de nada con voces estamos bobos o qué pasa Konosuba melisa ¡hostias! 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 me cae muy bien me cae muy bien un perrito No me enseña mi perrito A ver si me saco por lo menos Un personaje Rainbow De esos Buah, ahora no sé qué hacer Este, este, este ¡Eh! Un 4 estrellas garantizado ¿Qué hace? Ve a otros Ve a otros ¿Y dónde está eso, tío? Inicio Ah, era eso ¿Dónde has dicho que me ha faltado Multi por pillar? ¿Dónde has dicho que me ha faltado Multi por pillar? Me perdí mucho No, realmente Estamos aquí probando Dale a eventos Eventos Launch celebration ¡Olé! ¿Y me lo dan todo? Dios Que número también más aleatorio Bueno, vamos para allá Quiero a Megumin Y después de Megumin A las usa esta Full Melissa Pero vamos, full Melissa Vale Vamos a tirar el 4 estrellas garantizado Que es Otros Esto Tiramos esto Y me vas a dar a Megumin ¿Verdad? ¡Ojo! Chunchumaru Ah, no Chunchumaru en la espada Este era ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¡Megumin! ¡No! ¡No! ¡Chomos que! Me han baiteado Me han baiteado Que flipas Me han baiteado ¡Konosuba! Troleado Puto Joder Me han baiteado También tengo esto 3 estrellas garantizado Pero me va a salir 1-8 Podemos mirar De list Que me suda Apoya Una tier list ¡Diablo! ¡Señorita! ¡No! Este es el bueno A ver Habría que tirar Al de verano Pero ni de puta Coña No le tiro a Megumin No ha salido 8 mosques Tremebunda Mierda ¿Hay fake out? ¡Ois! ¡Oguayo! ¡Oguayo! Me va a tocar Hacer reroll Yo quiero una Megumin ¡Aaaaaaah! ¡Qué cachondo! Aquí estoy con re-roll en PC móvil Yunyun Keylon, es probable Es probable A ver, sí, de Ghostlyer Chamosque Esa es la frase de Bowen Esa es la frase de tu birra Esa es la frase de bronce O frío os dalmato También hasta que se aprovecha Vale a dar la bondad Fue revive Estoy nervioso Es muy bonita la verdad Como todos los gachas Tío, no tengo a Megumin ¿Qué hago? Porque tiene una Megumin Te garantizará el personaje cuando tal ¡Qué bonita es! Yo quiero a este personaje, tío Si haces 4 quests pillas otro multi Voy a hacer 4 quests y si no me sale Le dan por culo y hago error Quiero a ese personaje Voy chetadísimo Solo tras 11 minutos hacer error Si te puedes saltar el tutorial Voy a hacer 4 quests pillas a las animaciones ¡Au! Sí Darkness entiendo que solo sirve para tanquear Poner por 3 Solo va de este juego tu canal No, y muchísimo menos ¿Cómo? 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 Junjun Más tarde Más tarde, ¿no? Más tarde, ¿no? Pues aquí, capítulo 1 No Atrás Que no Ah, por el de verano de cabeza FiduKu Muchas gracias por esos 9 mesazos, tío Muchas, muchas, muchas gracias De verdad Te lo agradezco infinito, tío Muchas, muchas gracias por seguir por aquí ¡Muchas gracias por ese prime! Me va a tocar hacer roll ¡KONOSUBA! ¡KONOSUBA! Mátalos a todos Tengo frío Es un calor que me muero Me ha tocado, me comina la primera ¡Me comina la primera! Sube rango de jugador Y mis 200 moneditas Son 4 stage, correcto Siguiente Comenzar ¡De verdad que besado! Como en cualquier gacha, ¿no? No van a estar llevando de lado a lado No me apetece hacer esto Eso está en En visiones libres Nada, no me interesa A mí lo que me interesa Son 2 misiones principales más Para poder pillar el multi Yo he sacado las 2 de verano Pero ¿qué 2 de verano hay? Está la melisa Y algo más, ¿no? ¿Cuál es la otra? Te voy a hacer roll, tío Está feo, tío Había dicho que no iba a hacer roll Pero voy a hacer roll Es que los dibujos son muy bonitos, eh Los dibujos Los dibujos son muy bonitos, eh Señoras y señores Somos unos cochinos Sí Sí Te iba a dar sub O jugar al conoce uva Pero ya no es un día la tarjeta No Y un vicio horrible en este juego Pero como horrible Si lleva Llevan unas cuantas horas Dale, dale Siguiente, siguiente, siguiente ¡Ay! De la que aprende el Steer Este personaje siempre me pareció Súper adorable Que no Ver más tarde ¡Coño! Va Que tengo un multi Y me salgo Si sacas a Megumin En la siguiente multi Tienes mi sub otro mes Oye, muy bonito Aunque debería ser siempre Aquí Aquí no vamos con apuestas Aquí Aquí vamos Porque me queréis Y porque os quiero Nada de apuestas No, si haces esto tal No, no, no Esto no funciona así Mañana hay detrás de Genshin Sí De hecho, sí Mañana sí ¿Por qué le hiciste Redroll al directo? Complicaciones Qué bonitos son los diseños De este juego Redroll Sí, voy a Voy a Voy a Voy a hacer Está feo Porque está feo Pero voy a hacer Redroll Ya que había dicho Que no lo quería hacer Pero voy a hacerlo Menú Perfil Eliminar cuenta Oh no Es que Mi intención era No hacer Error Pero claro Omitir Pero literalmente Son tres skips Y te dejan Skipear el tutorial Es este el mejor Juego de la historia Aquí te puede salir Un cuatro estrellas Chomoske Ojo Hay Rainbow Me salió un tres Cuatro estrellas Un amultipo No Dejad de baitearme ¿Por qué siempre me enseñan A Megumin Antes? Ya Pero yo que sé ¿A qué van a hay que tirar? Al de verano Cuando creo que me ha tocado Melisa de verano Va Y me toca la Rin De verano XD No Rin no Callate Vomitir Vomitir Se sin Que no ganan Vamos a regalos Aceptamos Venimos aquí Launch Celebration Claim Tío Que esto esté en inglés Es bastante triste Aceptar todo Voy a dar por hecho Que lo he cogido todo ¿No? 8400 Supongo que sí 8500 Pues no lo sé No me faltan Como 100 O así Dame más Dame más Porque te dan 2900 Está feo ¿No? Bueno da igual Vamos a lo que importa ¿Qué tal? Northliz ¿Cómo estamos? Vamos a otros Con voces Siempre Conotsuba Pero esto ya lo hemos visto Así que Omitimos Llego desde las 9 Rorando Y por fin me ha tocado Melisa Bien hecho Joder Bien hecho Bien hecho Bien hecho Tiramos el 4 estrellas Garantizado Aquí me puede salir Megumin Supongo también ¡Míralo! Somosque ¡Míralo! Este juego es hermoso Si no habéis visto la serie Yo os recomiendo Ver la serie Es muy divertido Muy 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 divertido Amiga de Megumin ¡Qué bonita es! Exploración Y ahora vamos A lo que importa ¿No? Uno Solo uno Pero maravilloso La serie está bien Pero no hay tanto Fanservirse No, a ver Bueno, a ver Yo diría que sí Yo diría que sí No hay tanto No, a ver Fácil 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 ¿Cómo se pone Kandao? Esta es buena, yo tengo la caza de soros Esta es la featura del banner ¿Tiro más aquí o tiro a Megumina ahora? Solo tira el de verano, que salen todas ¿Cómo vamos a tirar aquí como un borracho y esto? ¡Chomosque! ¡Rainbow! ¡Había un Sucubo por detrás! ¡Rin! ¡Había un Sucubo por detrás! ¡Había un Sucubo por detrás! ¡Había un Sucubo por detrás! Como si tirase la banel premium Vale, vale ¡Mira! Oye, la carta es muy bonita, ¿eh? ¡Megumina y en el suelo! Celebramos, celebramos Y ahora, eh, ahorramos un poco Bueno, ahorramos Jugamos un poquito y tiramos otro multi Y a ver si nos sacamos Otro, otro cinco estrellas Otro cuatro estrellas, perdón La interfaz es parecida al princess, ¿no? Es, es bastante, me lo han dicho antes Que es bastante parecida al princess, el juego Y realmente no No le falta razón A ver, es que supuestamente aquí en el auto Tú puedes seleccionar las habilidades, pero ¿Puedes interactuar con los bichos? Claro, no entiendo muy bien Cuáles son las mecánicas del juego Pero poco a poco iremos aprendiendo Supongo ¡Súper, sí! ¿Kazuma es como en la serie o es utilizable? No le metas al dinero que te veo Ya está pagarín ahí Teniendo, eh Nada, el juego estéticamente es muy bonito De hecho, es que sí La propia pestaña esta de De cuando Terminas el combate Es igual que la del princess, ¿no? Que te salían ahí los ítems No sé, me parece muy, muy, muy parecido Disfruta posiblemente el gacha más que el friendly Es como la serie ¡Maravilloso! Bueno, vamos a irnos a un Quedro Sin embargo, el cruel Aquí hay algo que está Y por eso No, ¿no? No, no, no Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Me pareció Y Ni siquiera Buenas gente y buenas padres ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estamos? Soy súper amigo de Megumi Estoy buscando el explosión ¿Cómo se viene a los ojos al decirlo? No sé, hay mucho detalle 250 ¿Aquí hay dupes también? ¿Sale War seguir tirando a Melisa? No lo sé, yo voy a seguir tirando Pero imagino que habrá sistema de dupes ¿No hay sistema de dupes? Bueno, cuando tiras te dice algo En plan de no sé qué, no sé cuánto El cap de estamina sube de 5 en 5 Por cada nivel, maravilloso Dame un chobosque ¡Doradito! ¡Sucubo! Dame otro, dame dos Tío, siempre sale ahí ¿Cómo? Dame otra, dame dos Algunos Los personajes duplicados Se agregarán como reservas Dupardo Maravilloso Si quieres que haces Te doy mi cuenta con Megumin No, no, no No te preocupes Gracias Claro que este es español Si, a mi me ha sorprendido mucho Me voy a dar mi cuenta en el emulador Y en el móvil a cerrarol A ver si me sale la waifu Bien hecho, hombre Me ha tocado un tío rubio espagachín No recuerdo el nombre ¿DAS? O el otro El otro no sé si es rubio Es un poquito de historia Que bonito, tío Que bonitas son las ilustraciones Oye... ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! No sé, son detalles muy chulos los que tiene el juego, la verdad También te digo que las historias son muy largas, a ver si las quieres leer está bien Tiene muchos detallitos, es muy bonito El hecho de que cada vez que tapés, el hecho de que cada vez que tapés te salga una letra De las de, como tal, el título de Konosuba Ya entiendo que tengo también dupes Mejorar habilidad Que se hace mejorando reservas O sea, hay una poción que te permite subir eso Y luego el dupe te sube en 3 Vale, el dupe te sube 3 puntos, la poción te sube 1 Dato obvio, el opening del juego es hecho por la misma chica Sí, 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 se nota O sea, eso, correcto lo que has dicho tú Que es obvio, ¿no? Entre comillas Que me he dado cuenta, vaya Me he dado cuenta Supply Acquisition stop, básicamente Pero esto lo uso, ¿no? Los dupes no sirven para nada más O sea, si me ha salido un dupe lo uso para esto Promover Subirlo a más rareza, ¿no? Dentro de dos horas me vacunan A mí me vacunaron ayer Esta acción usará a Melissa para mejorar el nivel de habilidad De una o varias habilidades aleatorias para este personaje Vale Ok A ver Esto que son las patroles, ¿no? Aquí tenemos las patroles Así es A trabajar, Aqua Sí Eso ya lo he hecho Eso ya lo he hecho Eso lo he recogido nada más empezar Está en misión, ¿no? Ah, no, está aquí Venga, más tarde Vamos a lo que importa Voy a la sentadilla Voy, 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 voy Dame otro chunchun, Maru ¡Olé! ¡Chomosque! Voy a cuatro estrellas por multi, ¿eh? ¡Dámelos! Oye, nada mal, ¿eh? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Otra vez! ¡Qué pesada! ¿Qué pasa, Benito? ¿Qué pasa, Benito? ¡Deuomo! 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 ¡Ya me deuomo! ¡Deuomo! ヽシ! ¡Si! ¡Tres seguidas, eh! Joder, tío Tenías el otro banner con Megumin Reitab Pero me han dicho que tire aquí Y yo hago caso Eventos Con voces Me ha sacado la Melissa Tresurjante La que en teoría es la mejor del juego Me alegro Ojo No me interesa Me están contando la historia Konosuba Pero Completa misiones en eventos Principales en eventos Y obtén boletos para batallas de jefe Derrota a un jefe y desbloquea su versión más poderosa Lucha contra la versión recomendada para tu fuerza actual Cuantas veces quieras Las tareas de evento te permiten Obtener personajes de 3 estrellas Y mejorar su habilidad con pociones exclusivas O sea que esto es para farmear un personaje Derrota a jefe Si gana emblemas canjeables por pociones de habilidad únicas Y otros objetos raros Troll guerrero viento Cervil contra fuego Usa ataques de viento Cuidado con neblina O sea que puedo farmear a este personaje A Cecili Entonces voy a la historia principal En la historia principal consigo esto Y con lo del jefe Me enfrento a él Me dice que gaste 3.800 Tengo 75 El primero no cuesta nada hacerlo Elemento recomendado Fuego Poder recomendado 3.800 Tengo 5.600 Y mi bichas de fuego Aguantamos Para mi ¿Pero que no es la mejor gente? ¿Por turaul? locker Que bien kar YOR perseverance Tengo 6.000 Tengo 6.000 Tengo 7.000 Viene 7.000 Tengo 6.000 Tengo 6.000 Jefe derrotado Y con esto consigo esto Conosuba 4.600 A ese en teoría también le podría matar Ganamos Cerramos Vamos atrás Y aquí en esto lo canjeo en la tienda Por Esto que es equipamiento Recursos varios Y sobre todo los dupes de la susa Vamos a hacer el principiante 2 Necesitas materiales para crear las armas Mejor que las copas para mejorar Entonces su nivel Sinceramente me recuerda mucho También lo ha dicho antes Mario Si no recuerdo mal Que también eran muy parecidos Ay me habéis dicho que tengo que cambiar a la mano de delante Tengo que quitar a Yunyun En breve tenemos las ultis Ahí está Ya tenemos ultis Boom Ahí está Ahí está Will a lo suyo El juego va a deformar tu propiedad De momento De momento no lo tengo claro Pero es probable Vale Vamos a meter a este draco jugador a 8 Ahora puedo meter algo en el equipo Ahora en el equipo Desbloquear los de atrás Si no sé ni dónde está la tienda Y prefiero seguir sin saberlo Oye la tienda está escondida Ah aquí está Bueno de primera compra Lo típico Oye Estos son cosas gratis Ahí pone US dollars 0 Todo vale 0 Dios Es gratis Todo es gratis No gratis no Nos han pillado Nos han pillado Intentamos hacer la de Willy Pero no nos salió Casi caemos en la trampa Yo lo he intentado Por la ciencia Lo he hecho Lo hemos hecho Por la ciencia Ya veo queja para este juego Literal No tal No sé qué Boycott Boycott Yo veo boycott Porque pone En la tienda pone que es gratis Y no te lo dan Nada Boycott Os podéis suscribir gratis A un canal de Twitch Y si os lo estáis pasando bien Pues agradecería Que os suscribieseis por aquí Que me permitís Pues seguir un poquito Un poquito por aquí Vaya Marvel Future Cosa No sé si es Future Fight O Future Revolution Creo que es que Me parece bastante feo Llamar a dos juegos Prácticamente iguales Eh Equipamientos Me hacen fabricarlo Personajes compatibles ¿Deseas fabricar estas paredes? Tipe antes Y supongo que es el tutorial No Hay dagas Báculos Bastones O sea Cetros Bastones Lanzas Y anillos Pues iremos aprendiendo Es un fighting path de Marvel Sí Se han puesto de moda Los ARPGs Se han puesto de moda Los ARPGs Completa todas las tareas De principiante Vea el capítulo 1-6 De la historia Este es vuestro ídolo Solo lo tengo hecho Veo content en el juego No, no El juego está bastante bien Ya os digo Para ser un juego así Insisto Más de chill O por lo menos Como yo lo veo Hay mucho, mucho content Mucho, mucho content Me recomiendan 6.000 de poder Y ya voy por 10.000 y pico Así que vamos bien ¡Ojo! Es verdad Que ahora le tengo por las armas Vale Todos usan pendientes Armas y joyería Vale Ok Ok, ok, ok ¡Levijano! Muchas gracias por ese pedazo de Prime Bienvenido a la familia Cuando un directo de Free Fire Me gustaría hacer más directos random De vez en cuando, la verdad En algún momento vale ¡Levijano! Muchas gracias por ese pedazo de Prime Bienvenido a la familia De verdad Muchas, 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 muchas gracias Te lo agradezco mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!